hola qué tal me dispongo a hacer este vídeo porque la interfaz de ver crisis es un poco liosa pero el juego me parece muy divertido ya no me voy a meter en tema gacha vale pero sí que el sistema me parece muy interesante sobre todo si eres fan del juego original o del remake y como es bastante liosos lo voy a explicar así rápido para bueno para los que aún no lo hayan entendido no hayan caído en esto porque me parece súper curioso cada personaje se puede equipar en varias armas aquí tenéis la arma principal y la secundaria de acuerdo la principal que sólo podemos equiparla en el de las armas que tiene el personaje en el caso de club sólo tengo la espada mortal ya murasame en así que sean fortitas en el caso de la principal nos da los parámetros estos que vemos a la izquierda al cien por cien nos da la c ability que es la habilidad que tenemos en el primer slot cuando luchemos y nos da las r ability es acuerdo que estos son las pasivas del arma en este caso tenemos el boost attack de 26 puntos eso significa que lo tengo aquí a nivel 400 de ataque más 20% y 20% y luego tengo aquí el boost line o sea que me potencia elemento rayo de acuerdo el arma secundaria que también sólo podemos elegir de así tengamos del personaje nos da estos parámetros al 50% nos da la c ability en el segundo slot de en el combate y las pasivas también las rehabilites de acuerdo luego tenemos las sub weapons no confundir la secundaria con las subs la cual allí en este menú nos podemos equipar con cualquier arma de cualquier personaje y nos da exactamente lo mismo que la sub pero o sea lo mismo que la secundaria está yo me confundo imaginaros pero sin tener la c ability de acuerdo o sea nos da los estados pero en el 50% y también las pasivas hacer rehabilites o sea que aquí es donde jugamos para decidir cómo queremos enfocar la build no por ejemplo si vamos a poner paraguas pues para tener el bust hp para que el personaje tenga más vida aparte de la mitad de las estadísticas del arma o por ejemplo si equipamos está para tener una resistencia al agua y un boost attack tanto de magia como de como físico de acuerdo si le equipamos por ejemplo la vara de aéreos está por ejemplo nos daría un boost únicamente físico que es lo que buscaría yo con la build que tengo ahora mismo de cloud mucho más elevado que el que es híbrido de acuerdo y ahora viene lo más divertido que es que la arma principal que nos equipemos nos da también otra cosa nos da la sub por materia su por materia si habéis jugado al final fantasy 7 que yo supongo que la gran mayoría de gente que está jugando a este gacha es porque soy fans de final fantasy 7 se traduciría con las materias de apoyo las materias azules del juego original la primera nos dan de serie la segunda nos harán a nivel 50 la tercera nos harán a nivel 70 esto se traduce con estas tres materias azules que vemos aquí de acuerdo en el caso de amuras ame la primera nos da un 20% más de daño en las habilidades físicas en las materias que nos den una habilidad física la segunda nos da lo mismo y la tercera nos da algo muy curioso muy divertido en esta arma que es que cuando hay que destruir los sigils nos da más dos en los que son del símbolo triángulo eso significa que estas materias azules pues potencian las materias que equipemos aquí por eso digo que es un poco lioso la interfaz es liosa porque yo la primera vez entendí que estas dos primeras materias venían de la primaria y que ésta venía la secundaria pero no es así es todo bien en la primaria las tres azules que tenemos engarzadas con las tres que queramos no en este caso por ejemplo como nos da un 20% más de daño en las habilidades físicas pues equipeamos una materia amarilla en este caso del fuego plus de ataque físico en que pues en este caso nos quita 275 por ciento y quitaría un 20 por ciento más porque está vinculada con esta materia en este caso como ves tengo la cura la cura no es una habilidad física ni de daño así de que no hay vínculo no sirve para nada estoy malgastando este slot y en este caso pues como os he dicho que ésta me parece brutal que es que hace un más dos en los sigils que son de triángulo de pongo el ruin blow que hace bueno que quita sigils de triángulo no entonces cuando pego en para quitar eso esos sigils aumentan dos la cantidad cada arma tiene sus cosas por ejemplo la poster es war ya lo veis que es distinto y cada arma tiene pues bueno supongo que el juego jugará mucho con esto en darte cosas distintas incluso imagino que algún día habrá el todos no en que equiparemos una materia verde y que afectará a todos como una cura a todos o sin necesidad de ser una habilidad de arma así que bueno quería contaros esto porque me parece que el juego no lo explica y si lo explica no me quedó claro y ya sabéis que esta es una de las de los motivos desde las razones por las cuales decidir que arma primaria equiparse espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima